Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa Mira el mensaje y la promesa que Dios tiene para ti hoy, Salmo 32, 8 Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos ¿Cómo pueden cubrir las aves enormes distancias sin contar con cartas de navegación ni brújulas? Nadie está en condiciones de decirlo a ciencia cierta Pero algunos ingeniosos experimentos han logrado dilucidar en parte los secretos de las aves Años atrás, los hombres de ciencia del Instituto Max Planck de Biología Oceánica Demostraron que se podía enseñar a una paloma ubicada en una jaula circular A buscar su alimento determinado en determinado recipiente Aunque hubieran otros recipientes iguales, colocados a distancias regulares Pero solo se lo logra si la paloma puede ver el sol Si se altera por medio de espejos la posición aparente del sol La paloma busca su alimento en otro recipiente Resulta entonces evidente que esas aves se orientan guiándose por el sol Pero eso no es todo Algunos experimentos realizados por la Universidad de Cornell Demuestran que cuando el cielo está cubierto Las palomas también dependen del campo magnético de la Tierra para volar Y para comprobarlo Se ataron barras de hierro imantado a las alas de un grupo de palomas mensajeras Y barritas muy delgadas de bronce del mismo tamaño y forma a otro grupo Y cuando se la soltó desde un lugar totalmente desconocido para ellas en un día sin sol Las palomas provistas de barras imantadas se desorientaron por completo Mientras que las del otro grupo no tuvieron ninguna dificultad para llegar a su base En cambio durante los días soleados ninguno de los dos grupos tuvo problemas Es evidente entonces que las palomas dependen del campo magnético de la Tierra Para orientarse cuando los días son nublados Y que en cambio dependen del sol cuando éste alumbra Las palomas no son por cierto las únicas aves que disponen de habilidades especiales Para orientarse mientras vuelan Una de las más notables es una especie de chorlito Esta abecilla pasa el verano en el norte de Canadá Y cuando llega el invierno para el hemisferio norte Recorre grandes extensiones para pasar el verano del hemisferio sur en la Patagonia En el otro extremo del planeta El extremo austral de Sudamérica Si Dios ha provisto a las aves de medios para que sepan recorrer su camino También tiene poder para guiarnos a nosotros en el camino de la vida cristiana ¿No lo crees? La promesa y el deseo de Dios es Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Dios quiere guiarte hoy a través de su palabra ¿Se lo permitirás? Si lo haces Estarás eligiendo una mejor manera de vivir Estarás eligiendo una mejor manera de vivir